Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios Gusten y vean que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían, no es este Jesús el hijo de José No conocemos a su padre y a su madre como dice ahora que ha bajado del cielo Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre A no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad les digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Palabra del Señor Hemos vuelto a escuchar una parte del capítulo 6 de San Juan Y así lo haremos durante estos domingos Recuerden ustedes que tenemos una tarea bíblica Que es tomar el capítulo 6 de San Juan completo Y leerlo despacio Subrayando las palabras Encontrándonos con Jesús Y seguramente va a hacer eco en el corazón suyo Y de su familia Esa palabra de Jesús Yo soy el pan vivo bajado del cielo ¿Qué significa eso? Pan vivo Es un pan que da vida Es un pan que nos trae la verdadera vida Jesús había dicho Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Pues él se nos da como alimento para esa vida Y es el pan bajado del cielo No como el maná que comieron en el desierto Los antepasados del pueblo de Israel Sino como un alimento con rostro Con familia Y mire que por eso lo critican Dice ¿Cómo va a decir este que es el pan bajado del cielo? Si conocemos que es el hijo de José Y dirían Él está allí en un taller Está en un hogar Con María en Nazaret Conocemos sus familiares ¿Cómo va a decir que bajó del cielo? Pero es que el cielo se hizo cercano en una familia El cielo se hizo cercano en el vientre de una mamá El cielo se hizo cercano en un taller de carpintería En Nazaret Por eso Dios está cerca a usted Por eso hay una parroquia Metida allí, enclavada En un barrio, en una localidad En una vereda Hay un altar puesto Para que el pan de vida Se haga alimento y presencia de salvación Para que el cielo se acerque A su casa, a su geografía A su vida, a sus luchas No se escandalice Eso que estamos diciendo Lo escucharon de viva voz Los paisanos de Jesús Y empezaron a murmurar Pero Jesús les dijo No murmuren Quiten la murmuración Abran el corazón Para que puedan alimentarse Con el pan de vida Que es la Eucaristía Que es la presencia de Jesús Y cuando usted y yo Nos alimentamos con Jesús pan de vida Y lo hacemos conscientemente Y decimos Señor Yo soy un pecador Yo soy una persona llena De fallas De dificultades Pero reconozco el perdón En el sacramento de la confesión Y purifico mi corazón Para recibirte Y te recibo en medio De mi fragilidad Que es lo que sucede Que el cielo se acerca Que el pan bajado del cielo Llega a transformar su vida Y nos enseña a amar Primero a dejarnos amar Por Jesús Y segundo a amar como Jesús amó A trabajar como Jesús trabajó A tener los sentimientos de Cristo Jesús Y a ponerlos al servicio De la familia Y de la humanidad Aliméntese con Jesús El pan de vida Y le pasará Lo que le pasó al profeta Elías Que iba camino al desierto Y se deseó la muerte Porque estaba fatigado Y el Señor le dijo Levántate y come Que el camino que te espera Es largo Para la familia Y para usted mismo Levántate Y come Que el camino que nos espera Es largo Pero Cristo está con nosotros Que el Señor nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Y de la familia